Muchas gracias, señor presidente. Hay tres ejes centrales a los que afecta el actual modelo de transporte urbano, centrado en el automóvil privado. El medioambiente, la repercusión de la contaminación, la salud pública y la desmesurada inversión en infraestructuras que requiere el actual modelo. Es imprescindible ir más allá de apostar por un nuevo modelo. Apostar un nuevo modelo porque durante el último verano, por ejemplo... Perdón, Alberto, me dicen por aquí que no se oye bien. Cerca, te un poquito más el micrófono. Vale, vale. Gracias. Es importante apostar por un nuevo modelo porque durante el último verano en la Comunidad de Madrid se ha superado en 44 ocasiones el umbral máximo de ozono troposférico establecido por la normativa en 180 microgramos de ozono por metro cúbico de aire. El ozono troposférico, también conocido como ozono malo, por contraposición al beneficioso de la estratosfera, que filtra los rayos ultravioleta, es un contaminante secundario producido por la reacción entre la luz solar y el dióxido de nitrógeno y los hidrocarburos emitidos por los automóviles y algunas industrias. Este ozono, por inhalación, provoca irritación en los ojos, vías respiratorias superiores y un incremento de riesgo en las enfermedades respiratorias agudas y reducción de la función pulmonar, así como el agravamiento de las patologías cardiovasculares. La Organización Mundial de la Salud estima en 1.800 los fallecimientos prematuros en el Estado español cada año como consecuencia de la exposición de niveles de ozono registrados en los últimos meses en Madrid. El ozono, además de para las personas, también es perjudicial para la vegetación, dañando los bosques, parques urbanos y reduciendo la productividad de los cultivos. Además, hay que apostar por un nuevo modelo, porque las emisiones y exposición a los contaminantes de la atmósfera tienen consecuencias nefastas sobre la salud de la población. Como señala la Agencia Europea de Medio Ambiente, la mayor parte de la población urbana europea está expuesta a altos niveles de contaminación por encima de los estándares de la Unión Europea y de la Organización Mundial de la Salud. Así, por ejemplo, la exposición a niveles recomendables de partículas afecta a más del 85% de la población urbana europea, si se siguen los umbrales establecidos por la Organización Mundial de la Salud, mientras que más de tres cuartas partes de dicha población están expuestas a niveles de ozono benzopireno superiores a los recomendados. En 2013, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud clasificó la contaminación del aire como cancerígena, dejando patente la preocupación creciente sobre los efectos para la salud humana en dicha exposición. Según el exhaustivo seguimiento que realizan grupos ecologistas, como Ecologistas en Acción, de las estaciones oficiales de medición de la contaminación atmosférica, la población está expuesta sobre todo a los siguientes agentes contaminantes, partículas en suspensión, dióxido de nitrógeno, ozono troposférico y el dióxido de azufre. De ello, los tres primeros están causados mayoritariamente por la combustión de derivados del petróleo en los vehículos de transporte, que en su mayoría están generados por el transporte privado. La proporción de población española que respira aire contaminado depende de los umbrales que se fijen para determinar qué es y qué no es aire contaminado. Si se atienden los valores legales establecidos por la Directiva de 2.850 de la Comunidad Europea, la población expuesta es de 17 millones de personas, que representa un 37% del total. Sin embargo, si se tiene en cuenta los valores más estrictos recomendados por la Organización Mundial de la Salud, que pretende ofrecer una mayor protección, la población que respira aire contaminado se extiende a más de dos terceras partes de los habitantes del país. Se estima que esta contaminación causa cada año más de 17.000 muertes prematuras en la Unión Europea, 1.800 de ellas en España. Hay que apostar por un nuevo modelo, porque el actual modelo es un modelo basado en el despilfarro económico. El hecho de no tener un plan estatal de transporte público urbano y una regulación y subvención estatal supone que, aparte del daño medioambiental y la repercusión sobre la salud pública, se produzca una sobreinversión en infraestructuras en Madrid y en su periferia metropolitana bastante desproporcionada. Infraestructuras viarias y de aparcamiento que se sitúan por encima de la media europea. Eso, sumado a la fragmentación que supone el territorio en la zona sureste de Madrid, es crítico para la conversación de la biodiversidad. Eso sin olvidar el derecho a la movilidad de todas las personas, independientemente de su situación económica. Bueno, apostar por el transporte público urbano es apostar por buscar soluciones, sobre todo medioambientales, puesto que al tratar de las emisiones de los gases invernaderos, el 60% pertenecen al transporte de personas y de ese 60%, el 82% procede del transporte privado. Muchas gracias. Gracias.